El Toro Muerto 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 lo conozco hace 19 años aproximadamente fue la primera vez que fui y en realidad tenemos que decirlo tengo un romance pétreo ahí porque la primera vez que vi mi vida es un contraste maravilloso que lo hemos visto nuevamente en diciembre que lo hemos vuelto a visitar porque en medio de la arena en medio de las piedras se expresa vida que la vemos reflejada en el valle entonces eso lo ha repetido muchas personas sonará muy trillado pero ese romance hace que sea patrimonio porque te sientes parte de eso y que todas las veces que vas a visitarlo esperas encontrar nuevas imágenes no menos imágenes y eso hace que realmente cada vez que el Toro Muerto lo hable con pasión y con indignación y decir basta básicamente bueno mi romance viene un poco más atrás porque mi padre era una persona muy renacentista y le gustaba mucho la arqueología y todas esas cosas y era muy amigo de muchos de los que trabajaban arqueología en la época de los que lo hicieron y yo lo conocí desde niño y también comparto con Enrique esa indignación que lleva tanto dolor al ver destruido algo que realmente es impresionante lo que dice Enrique es absolutamente cierto en medio de un ambiente desértico que por definición el desierto es muerte en medio de una calor que es agobiante en medio de una luz que fastidia que te reseca tu encuentras animales aves mamíferos de todo tipo líneas raras símbolos que no puedes encontrar que no puedes desentrañar danzarines enmascarados encuentras unas expresiones de vida realmente impresionantes es que a través de un conjunto de líneas hay una información muy compleja mucho de ese sentido se nos ha perdido en los tiempos pero es una colección maravillosa o sea es una colección la más grande del mundo donde hay cinco mil o más cantos rodados que en su exterior pues tienen estos grabados realizados a lo largo de mucho tiempo estamos hablando de varias presencias culturales allí milenarias por lo tanto el hecho de encontrar ese ambiente tan rico en historia en vida en un proceso de deterioro pues alucinante viendo que tantas piedras se han perdido irremediablemente porque ni siquiera hay un buen catálogo al respecto o sea ni siquiera sabemos lo que es lo que se ha perdido sabemos que se ha perdido pero no sabemos exactamente cuáles son las figuras que se han perdido resulta pues terriblemente doloroso e indignante la asociación de historiadores de la región sur Arequipa este año cumple diez años y previamente a esto este caso de coloquio en el 2011 lo que buscó fue y buscábamos una razón que integre a los historiadores a los académicos con la sociedad es algo que no hemos manejado mucho en el discurso muy poco en la práctica creo que y eso es importante de la san agustín aquí en el sur y junto con la san antonio de los historiadores hay dos escuelas profesionales pero más allá de delimitarnos a a la comunidad científica lo que buscábamos nosotros ya con este tercer coloquio era acercarnos a la población y compartir los conocimientos pero en medio de esta estructura de este evento nos encontramos con la destrucción de Torahumar porque decimos que nos encontramos porque realmente también nosotros hemos sido un poco indiferentes al cerrarnos en nuestras temáticas de investigación y no ver lo que realmente está sucediendo con nuestras fuentes en este caso arqueológicas y no tenemos miedo y no tengo miedo de hacer un mea culpa porque realmente esa limitante académica no nos permitía ver pero cuando vemos lo de Torahumar asumimos lo de Torahumar como tema como temática principal en toda nuestra actividad por tres días lo hemos difundido como un eslogan como un tema que debemos trabajar y nos dimos cuenta que no estábamos solos que había municipios personas gente comprometida ya con esta acción y que en realidad ellos no se unaban con nosotros nosotros nos hemos unido a esa preocupación y eso es cierto no somos los primeros pero pretendemos junto con ustedes y demás grupos ser los últimos porque queremos poner cerrar esta etapa para empezar a realmente hacer un movimiento de preservación de patrimonio cultural como sociedad civil organizada no ocupando ni las funciones de personas que ganan un suelo y tienen un cargo público para nada queremos suplantar a nadie sino lo que queremos fundamentalmente es aportar a partir de lo que nos corresponde como profesionales ¿cómo surge entonces este compromiso de defensa de otro muerto? mira yo asistí al coloquio como historiador tuvieron a invitarme precisamente para hacer comentarios de algunas de las ponencias que habían traído los visitantes que vinieron de fuera pero también fue invitado a participar en el evento que cerraba el coloquio como parte del colectivo Fototrip que se ha dedicado ya tenemos un año y algo más a pasear por Arequipa y sus alrededores buscando precisamente contar historias es decir construyendo relatos de nuestras caminatas a través de imágenes y esto luego se publica en internet por lo tanto nos pareció muy interesante que como colectivo fuéramos invitados también a este periplo y lo hicimos con mucho gusto y terminamos al final terminamos entendiendo esta razón fíjate es la primera vez que un evento académico por lo menos de historia termina en una cuestión así y toma una actitud tan decidida precisamente con el patrimonio muchos eventos muchos congresos muchos coloquios en realidad terminan en grandes clausuras de evento en la calle San Francisco o en la avenida Dolores y no precisamente con algo tan significativo como para Arequipa y con aún la presencia de Federico Cajmandoy que es uno de los más icónicos pues arqueólogos nacionales por lo tanto el llegar allí ya fue una cuestión que poco a poco se nos fue gestando yo creo que todos los participantes porque uno llegamos tuvimos una demora inexplicable en las oficinas del Instituto Nacional de Cultura donde se cobra la entrada nadie se yo no entendía que pasaba pero estábamos espera y espera y no es que estuviéramos esperando solamente a Federico porque al final llegó y seguíamos esperando algo faltaba allí no de nosotros sino no de los participantes no de AILSA sino de pareciera ser de alguna de las instituciones que deberían estar encargadas luego llegamos al repositorio y encontramos pues aparte de una pequeña construcción con un techado bastante endeble un cúmulo de piedras azules pintadas me imagino esperando puede ser colocadas para hacer un circuito un caminito pero que están ahí al lado y nadie las desde cuando no sé están totalmente polvadas sabes que es azul porque se percibe que debajo de toda esa cantidad de polvo hay pintura azul y ver las piedras que han sido reventadas o sea se han abierto orificios para colocar una carga de pólvora adentro luego golpearla con fuerza para lograr quebrar los pedazos se nota que han sacado ciliares enteros se nota que han sacado la parte de donde estaban los grabados se notan piedras destrozadas pero ya a un nivel yo diría hasta de crueldad porque no es romperlo el bloque sino destrozarlo creo que por eso va yo particularmente he querido tantas veces de niño buscaba por ejemplo el petroglifo de los danzantes y no lo he encontrado y no es que se me haya perdido lo que pasa es que ya no está entonces todo esto fue gestando en los participantes de este evento de finalización de coloquio precisamente una un sin sabor muy alto una indignación muy grande que yo creo que ha sido una propuesta que salió de allí y que inmediatamente caló de hacer una suerte de patronato de hacer un de redactar un compromiso es decir yo creo que la cosa se dio con absoluta normalidad y naturalidad o sea nadie forzó esto no es un invento de personas interesadas en fastidiar alguien ese o que se yo no esto ha salido de una actitud creo consciente de personas que estamos relacionadas con las ciencias sociales y que nos interesa creo yo y que hemos entendido que nosotros en la sociedad no somos nada no somos nada no somos nada no somos nada